El 14 de octubre se va a correr... Super Prime de Caminos del Inca del año 2000 en La Herradura. ¿Quiénes pasaron por la cámara del Dr. Racing? Giacomo Mangiante. La familia Garayar. Alfredo García Labarte. Lucho Fischer. Sandro Amaro fue el único tubular en esa edición. Juano Aguit. Juano Aguit. Juano Aguit. Juano Aguit. Juano Aguit. Ricardo Flores. Juano Aguit. Tito de la Flor. Quique Nieves. Carlos Maguiña. Raúl Orlandini Diboz se enfrentó a José Frisancho. Raúl Orlandini Diboz se enfrentó a José Frisancho. Frisancho. Fincen callados. La primera. Credibank, Credibank Travel, el destino lo hace usted. Estro Perú, 31 años en el corazón de la acción. La segunda. En la vuelta de reconocimiento, Ricardo Dasso tuvo una vuelta de campana. Luego de unos minutos, Dasso partía y se enfrentaba a Tito Pardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte final fue muy apretada. Dasso le ganaba a Pardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vemos a Francisco Barco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!